Más que yo ya me metí, el Toby no se quiere meter, ándale, aquí bien, let's go No te quieres meter, está frío Toby afuera, eh Te dejo ahí un minutito, dale pues Buenas, buenas mi gente, un gran saludo y una gran bendición a todos por igual Miren, el día de hoy vamos a hacer una sopita de zanahoria con calabacitas Créeme que nos va a quedar muy deliciosa, ok Mira los ingredientes para esta sopita de zanahoria es lo siguiente, ok Bien facilito, vamos a ocupar 6 zanahorias ya lavaditas y ya les retiré la piel, la cáscara, ok 6 zanahorias, vamos a acompañarla con 2 calabacitas por igual lavaditas Un toquecito de cebolla, 3 jitomates, 3 chiles peppers, aquí los tenemos, estos no pican, ok Pero si dan mucho sabor Vamos a arrancar con un toque de aceite Este clase de sazonador que a mi me gusta mucho, ya lo saben Vamos a ocupar ajo granulado, sal, pimienta y caldo de vegetales, es todo Yo sé que te vas a preguntar, ¿A poco Churi? Con tan poquito se puede hacer una sopa Pues créeme que sí, así que arrancamos en 3, 2, 1, vámonos Vamos a comenzar como siempre, con sartén en mano Y empezamos, ok Vamos a prenderle aquí un poquito Y un toque de aceite Una sopita para estos tiempos, ok Recordando que el día de ayer Hicimos una sopita de papitas Y el día de hoy Vamos a trabajar la de zanahoria, ok Para estos tiempos se están antojando Los calditos, las sopitas, lo calientito Nomás que aquí lo que estamos haciendo y procurando Que las preparaciones que estamos haciendo Que no sean tan caras para nuestro bolsillo Pero que sí comamos bien Una vez más, como pudiste ver Los ingredientes que vamos a utilizar el día de hoy Básicos Se está calentando nuestro aceite Vamos a arrancar con las zanahorias Que por cierto Con una de estas Fue donde me corté aquí Ya sé que Yo pienso que ya vamos para 15 días Quiero creer No sé cómo estuvo Me descuidé Y me corté Mira, vamos a hacer todas así En cortes Estamos con las calabacitas Perdón, con las zanahorias Que son Más duras Que la calabaza Y ahorita les digo El por qué estamos haciendo esta sopa Ok, mira Ya tenemos la zanahoria Y va para adentro Ahí está Ahí está Viendo pasar el tiempo Si Dios me permite Vida Que primeramente Dios Me llegue A durar más Muchos años más Y que llegue Abuelito A viejito Yo Y que llegue Con memoria Esta clase de sopitas Me gustaría Que me las dieran A mí Ok Ya que Como les digo Si Dios me permite Vida Llegar a viejito Ya no me voy a poder Acercar a la estufa Pero que me dieran Esta sopita Que ahorita les voy a mostrar Me caería muy bien Pero ya Vamos a ver A ver que pasa Bueno Esta sopita La estoy haciendo Toby Que quieres No te puedo agarrar Estoy cocinando Si lo vieran Como se para aquí Hasta de patas De manos De no sé Como les digan Dame nomás chance No te puedo tocar Vamos a echarle Un toquecito de sal Oh Esta sopita La estoy haciendo Porque Ahorita estaba Platicando Con un amigo Mío Por teléfono Vía Llamada Por teléfono Anda un poco Malito Ya platicando Platicando Le digo Oye Es que puedes comer Que no puedes comer Que te quitaron O que A base A lo que Él me dijo Pimienta Me di una idea Y dije yo Pues ahí tengo Calabacitas Ahí tengo zanahorias Tengo Pum Pum Le voy a hacer Una sopita Y esta sopita Es para él Y ahorita van a ver Ok Son de estas clases De sopita Cuando estás en Permito También Que el mismo doctor Te dice En tu recuperación No puedes comer Carne Ni chiles Ni Aquello Ni el otro Todo te quita En lo que Estás en recuperación Una sopita De estas Ahorita la vas a ver Bueno Vámonos Recio Con los tres Chiles Peppers Ya lavadito Aquí si le vamos A quitar La semilla Porque como anda Malo aquel No puede Que lleve Nada de semilla Hay que cuidar También mucho eso Por eso Hay que preguntarles Que pueden Comer Que no Pueden Comer Y a base A eso Nos damos Una idea Y les llevamos Para retirarle La semilla Sirve que lo visito Porque Ya tengo rato Que no lo miro Cuestiones de trabajo Cuestiones de tiempo Etcétera No falta que Muchas de las veces Si nos alejamos Tanto Por cuestiones De tiempo Ok Como ya les dije Tenemos la zanahoria Trabajando Trabajando Un sartén Aceite Sal Y pimienta Por el momento Vámonos Por los chilitos Toquecito De cebolla Blanca Blanca La cebolla Es un pedazo Nomás Ok Las dos calabacitas Lavaditas Por igual Vamos a moverle Y en estos tiempos De frío Van a estar mirando Recetas como estas Ok Que no les sorprenda Ni digan Otra vez Chori Son los tiempos Al menos Aquí en Denver Colorado Está demasiado frío Como ya les digo Esta clase de sopitas Que vas a ver Son nada más Que una sopita De un entre Ok No vas a llenar En lo absoluto Es nomás Estar sopeando Vamos a adentrarle Los tres jitomates Y son muy rendidoras Ok Las puedes mantener En el refrigerador Hasta una semanita Y no pasa nada Que de repente Llegaste desde el trabajo Bien asoleado Bien cansado Que ya pasaste a la carnicería Que ya te trajiste Un pedazo de carne Que lo vas a hacer No sé cómo lo vayas a hacer Pero se va a tardar En lo que la carne está Vas al refrigerador Sacas poquita sopa La calientas A sopear Mientras está El plato fuerte Recordando que Nomás lleva sal Y pimienta Entonces vámonos Con esta clase De sazón Ahí captado En cámara Y ajo granulado Granulado el ajo Si tienes ajo De cabezas de ajo Dientes de ajo Pientale unos dos Yo no los tengo Estamos usando El de en polvo Vámonos mínimo Unos 6-7 minutitos A fuego medio Y continuamos Ok mira Ya pasaron 7 minutos Vamos a incorporar Nuestro caldo De vegetal Recuerden que Este caldo Aquí se hace En casa Puros vegetales Puro caldito De vegetal Mira Listo Vámonos por unos 10 minutos A juego medio A que nuestros Vegetales Queden Bien Blanditos Y por último Se me estaba olvidando Que no se me pase Una cuchara cafetera Ya para finalizar En cuestión De sazonar Mira Ahora si Empiece a hervir A que queden blanditos Nuestros vegetales Ok mi gente Ya están los vegetales Ya la zanahoria Ya quedó blandita Y vamos a Echarlo a la licuadora Para llevar A licuar Ok Como ya les dije De esta clase de sopitas Va a haber varias En estos tiempos Por cuestiones De los fríos Y el día de hoy Estamos cocinando Para hacerle un regalo Al señor Joel Pérez Que yo personalmente Le voy a llevar Esta sopita Ya que se encuentra Enfermo Y que llegue Y que ande ahí Con sus cervezotas Yo pensando Que está ahí tirado No se crean Si anda maldito Vamos a llevar A licuar Bien fácil Ya llevamos A licuar Y aquí lo que Vamos a hacer A diferencia De una sopa De papa Los que han seguido El canal Que supieron Y fueron presentes De que hicimos La sopita de papa En el video anterior La diferencia Que lleva La sopa De zanahoria Que tienes que Colar Porque lo tienes Que colar Por la fibra Que quien si Tiene la zanahoria Y queremos Una sopita Suave Fíjate que Suave Ok Ok mira Ya tenemos aquí Toda nuestra sopita El espesor De la sopa Es como Tu gustes Ok Yo aquí Nomás le voy a echar Muy muy Poquita agua Porque yo ahorita Ya lo que hicimos Es ponerla En la lumbre Bajito Otros 10 Minutitos Pero muy Bajito Con un toquecito De agua No mucha Porque no quiero Una sopa Aguada Y ya tenemos Una sopa De zanahoria Bien facilita Vamos a moverle Bien Bien Y mira Esta es nuestra sopita Y ahorita vas a mirar El resultado Se llegó el momento De apagarle a la sopa Ok 12 13 minutitos Ahí duró a fuego Bajito Vamos a destapar Y ya tenemos Una sopita de zanahoria Muy de casa Muy de hogar Como ya te dije Vas a estar mirando En estos tiempos Que vamos a estar preparando Calditos Sopitas Una de las razones Que los tiempos Se prestan Y como ya les dije Al Inicio del video Esta sopa Se la estamos haciendo Al señor Joel Pérez Que radica Aquí en Denver Colorado Él ya tengo Desde el 97 Que bendito Mi Dios Nos conocemos Hasta la fecha De hoy Háganle cuentas Más que casi No nos visitamos Porque Cuestiones de trabajo Cuestiones de tiempo Ok Pero ahí sabemos Que Aquí andamos Señor Joel Pérez Espero que La disfrute Ok ¿Cómo vas a ver Que está buena? Yo mismo Se la voy a llevar Nomás déjeme Probarla Porque quiero que Quedes Perdón Que te tutee Pero quiero que Quedes satisfecho Una sopita Muy livianita Para estos tiempos Ahorita que andas Medio malón Créeme Que esta sopa Te va a quedar Bien Está caliente Ay ya ya Agua y más abajo Hay lodo Quedó buena Y muy rendidora Miren todo lo que salió Con los pocos vegetales Que necesitamos Y ocupamos El día de hoy Ok La clase de sopas Que ustedes miren Quiero dejar algo Bien claro Esta clase de sopas Lo único Que te va a llevar A la mesa Que va a ser Un entre Ok Va a estar ahí Sopeando Mientras está El plato fuerte Así de fácil Vamos a subir A echárselo En este topercito Tapamos Y nos vamos No me quiero ir Sin antes decirles Muchísimas gracias A todos A todos por igual Por ser parte De este canal Gracias a ustedes Lo vengo diciendo Ya videos atrás Gracias a ustedes Estamos a punto De llegar a los Dos mil suscriptores Estoy muy Muy contento El día que lo logremos Llegar a los dos mil Suscriptores Yo lo prometí En un video Y en este Lo quiero decir Una vez más Para que quede Como prueba Llegando a los dos mil Suscriptores Vamos a empezar Por el primer En vivo En este canal Porque este canal Ya se lo merece Vamos a aparecer En el en vivo Con la única intención De presentarnos De tener una buena charla Una buena plática Convivir Por medio Vía internet En un en vivo Ok Así que lo único Que tienen que hacer Es seguir apoyándome Con su like Compartir Para que más personas Nos miren Y volteran a vernos Y llegar A los dos mil Suscriptores Ok Y que sigan Muchos muchos más Porque yo Desde el primer video Que hicimos En este canal Hasta este Que estamos haciendo Llevo mi palabra A cabo Que este canal No se hizo Para desaparecer Mañana o pasado Mientras Dios Nos preste vida Vamos a seguir Haciendo Ok Y como ustedes Ya lo saben Y déjenme Déjenme decírselo Una vez más Que el 90% De este canal Se trata De alimentos Fáciles Sencillos Caseros Pocos ingredientes Muy económicos El otro 10% Lo hemos venido Utilizando Para mostrarles Un poco De aquí De la ciudad Del estado De Denver Colorado Ya que Aquí radicamos Ok Como ya saben Se nos viene El test giving Donde ya Empieza el pavo Los pollos Que las piernas Que el jamón Que el pozole Que el menudo Jajaja Jujujejeje Quiero decirles Por medio de este video Que la pasen bien En compañía de su familia Con quien estén Ok Que lo que van a preparar Sea Un pretexto Para que estén En familia Ok Aprovechen Y disfruten El momento Bendito mi Dios Una vez más Nos lo está permitiendo La vida Y hay que ser agradecidos Con ellas Ok Yo estoy muy agradecido Hasta el día He de hoy a todos aquellos que son parte del canal por tres cosas que se han llevado a cabo. Han entendido el concepto del canal y eso me da mucho gusto. Han entendido el respeto hacia el canal y el respeto hacia mi persona. Y lo más importante, eso hace que ya seamos todos juntos una familia en este canal. Muchas gracias por entender el concepto del canal. Ya que hemos llevado una línea desde el primer día hasta la fecha de hoyo. Y que siga creciendo, ¿por qué no? Porque Dios nos preste vida. Vamos a seguir creciendo y trayéndoles más y más, cada vez más recetas. Las cantidades que van a mirar son mínimas. Ya que yo honestamente les digo, yo no necesito cocinar en grande cantidad. Ya que lo que yo cocino es para el hogar, es para la casa y la familia es muy pequeña. Lo único que tienes que hacer tú es sumarle y es punto. Como el día de hoy esta sopita de zanahoria nos quedó bien. Tampoco nos vamos a dar un día nosotros mismos. El que va a decir si quedó rica y si quedó buena va a ser el señor Joel Pérez el día de hoy. Que el día de hoy se la voy a llevar. Así que ya estamos casi a punto de irnos. Déjenme hacer algo para retirarnos. Fíjense, ya nos quitamos el mandil, ya no estamos cocinados, nada en lo absoluto. Nomás que no me quiero retirar, sino antes quiero dedicarles un pedacito de canción que a mí en lo personal me gusta mucho. Y en estas fechas me llega. Antes de empezar a cantarla, ahora sí que antes de empezar a desafinarla, no somos cantantes, simplemente traemos sentimiento. Nos vamos con esta canción que a mí en lo personal me gusta mucho y en estos tiempos me llega. Antes de empezar, muchísimas gracias de todo corazón a todos. Pasen un buen día, un buen te esquiven, acompañen a la familia, de con quien estén, ¿ok? Y si no van a cocinar nada, no pasa nada. Si son de las personas que les gusta ir a la tienda, comprarse su pollito ya hecho, su puré de papa, tampoco pasa nada. La cuestión es que lo disfruten. Así que, vámonos con este pedacito de canción y nos retiramos. Recordando, esta canción se canta con el corazón en la mano. Vamos. No vamos a poner música ni sonido porque nos tumban el video. Vamos. Ya me canso de llorar y no amanecer. Ya no sé si maldecirte o por ti rezar. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte. ¿Dónde me aseguran mis amigos que te vas? Hay momentos en que quisiera mejor arrancarme y arrancarme y a los clavos de mi pelar. ¡Vámonos! ¡Vámonos!